No importa en qué parte del país vivas, podés mirar T24 y saber de verdad cómo va a estar el clima. T24, con Leo de Benedictis. Bienvenidos a T24, este programa dedicado al pronóstico del tiempo para todo el país. Un informe diario para saber todo sobre el clima en las 24 provincias de nuestro país. T24, lunes a viernes, 12 de la noche, por 360 TV.